Saludino Venga firme Non eravamo mai venuti qua fino al traforo? Ah io sì, sono andato qui Giorno Dopo la sera Moira Fulghe Il chino ¡Gracias! 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 ¡Oh, Madonna! La commemoración es de la... La commemoración es de la del ghiaccio. ¡Má va! ¡No! ¡No, de la del ghiaccio! ¡De la de todo aquello! ¡Ah! ¡De la otra parte! ¡No! ¡T business children, hasta aquí! ¡Gracias! ¡Nos estamos! ¡Nos estamos! ¡Yes! Abre la parte de nosotros, ¡Andate que están de esta街 y que nos tiran las de la ras, ¡Gracias!